Platzi te trae un curso profesional de WordPress. ¿Cómo utilizar esta tecnología como un framework para el desarrollo de tus proyectos? Es el responsable del 23% de todo lo que está publicado en Internet. El curso profesional de WordPress se va a realizar durante abril y mayo. Vamos a tener dos semanas con increíbles profesionales. Todo esto y mucho más en el curso profesional de WordPress, que va a ser parte de la suscripción mensual anual de Platzi. Te esperamos en nuestros cursos. ¡Gracias!